¡GORREROS! ¡TOMA! ¡PUÑETAZO! Así de ahí hay que estar, coño. Positividad. Segundo vídeo de entrenamiento, o primero, no lo sé, porque los estamos grabando todos del tirón, ¿vale? Este es vídeo de abdominales. Hemos hecho uno de entrenamiento de chicas, hemos hecho uno de entrenamiento de chicos, y si os gusta, si dais apoyo a esto, reventáis abajo en los comentarios. ¡SEGUIREMOS FALLENDO VÍDEO! ¡Vamos, coño, vamos! ¿Eh? ¿Qué sí, hombre? ¿Qué que pasa de ser fuerte? Que buen humor, porque esto es lo que hay, no pasa nada, y todos juntos podemos con ello. Así que hoy toca entrenamiento de abdominales en casa. Lo vamos a hacer a 15 repeticiones, 4 ejercicios, uno de ellos por tiempo, un pequeño circuito, ¿qué haremos? ¿Una? No, porque eso es de flojos, y aquí somos todos unos guerreros y unas guerreras. Así que mínimo 3 veces, 3 vueltas, el que pueda, que haga más repeticiones o que haga más vueltas. Eso es, uno de ellos. Eso lo ha dicho así, pargelón, ¿no? Ha dicho uno de ellos y luego... ¡Una de ellos y hay en la uva mía! ¡Vale, vamos a ello! Este va a ser nuestro material, mi mancuerna de 6 kilos, tengo por aquí otra de 3, puede ser cualquier cosa, puede ser una mochila con libros, puede ser un bote de tomate o lo que tú quieras. Y esta va a ser mi esterilla, un... ¿cómo se dice esto? Una toalla. Una toalla. Es que estamos grabando todo el tirón, por eso tengo el corazón un poco acelerado. Me pongo así de lado para que tú me veas mejor, ¿verdad? Venga, dale. Apoyado. Para no hacernos daño, ¡pum! Cojo mi mancuerna de 6 kilos y vamos a hacer un crunch de abdomen. Importante. No se trata de partirnos el cuello, ¿vale? El cuello, punto, mirando fijo a un punto en el techo e intentando trabajar el abdomen despacio, repeticiones lentas, apretando fuerte el abdomen en todo. Cojo mi mancuerna, si te cuesta sin mancuerna, piernas arriba y quiero que subas un segundo y bajes despacio. Subas, aguantes, 2 y bajes lento. Subo y bajo como un yo-yo. 3, ¿va a decirte los vídeos o qué? 4, apretando fuerte el abdomen, ¿eh? 5, si se hace despacio, aprieta fuerte el abdomen. No vale que luego digáis, es que yo me hago mil, eso es que no las haces bien. 7, y eso es que te estás partiendo el cuello. Ya es. 8, fuerte el abdomen, aprieta fuerte y aguanta. 9, vamos. 10, son 15, despacio, aprieta. 1, 2. Vamos, podemos. 3, última. 4, y vamos a la última. Toma, muy bien. Seguido, segundo ejercicio, crunch invertido. Manos en el culo, ¿vale? En este caso. Y lo que quiero es que llevéis las rodillas al pecho, levantéis un poquito el culo del suelo y estiréis sin tocar. 1, aprieta un segundo y estira. 2, sin tocar, aprieta un segundo y estira. 3, este cuesta. 4, un montón. Baja el culo con cuidado. 5, es que me he puesto ahora esta poco mal, en verdad. Sí, la verdad es que te había puesto en la esterilla lo que has dicho tú. 5, ahora sí. 6, no podía ni apoyar el cuello. 7, aprieta fuerte, aprieta aquí, aprieta. 8, y al estirar igual. 9, concéntrate en el abdomen, estira. 10, ya veis que es un ejercicio que se puede hacer hasta en el pasillo de casa. 9, aprieta y estira. 12, aprieta y estira. 13, 14, y 15. Siguiente, una plancha. Vamos a empezar en 40 segundos. Cada uno, que haga el tiempo que pueda. Si 40 es poco, alárgalo. Cuanto más te alejes el apoyo del cuerpo, más cuesta. O sea, no me vale. Va, yo aguanto 34 minutos y medio, Juanma. Porque lo está haciendo de pena, tío. Entonces, si te pones así, claro, yo así me puedo tirar la vida entera, ¿vale? Ahí plancha, ahí, venga, guapa. Todos encima, ropa. Ropa, guapa, guapa. ¿Vale? Si te alejas, esto no hay quien lo aguante. Esto es una... ¿Vale? Entonces, un poquito alejado. ¿Culo abajo? Perfecto, curro, ponla esta. Vamos, culo abajo y apretando, cuenta tiempo. Si veis que no aguantáis mucho, podéis levantar el glúteo para aguantar un poquito más. Y apretando abdomen. Podemos pensar en nuestras cosas. Claro. Bueno, podéis pensar en lo que queráis, menos en lo que tenemos que pensar en este momento, que es el color a mí. Tenemos que pensar en lo fuertes que nos vamos a poner en casa. Y en lo que vamos a aplaudir cuando salgamos de esta. Venga, aguantamos. La pregunta es, ¿quién está llevando el tiempo? ¿Ah, que tú no lo estás llevando? Cari, más o menos llevarás, yo qué sé. ¿No lo estás llevando? Unos treinta y pico, hecho. Bueno, el caso, ¿vale? Ya habéis visto cuánto... Es que sabes que pasa que estoy... No, porque como estás contabilizando tú y estoy grabando yo, pues... Bueno, mía, menos mal que esto es un vídeo casero y que aquí somos real, natural, 100%. Bueno, tenéis que hacer 30-35 segundos, ¿no? De 40, más o menos. ¿Vale? Ya sabéis. Bien alejado, guama. ¿Vale? Vale. Mirad, tengo todo lleno de pintura. Queda un último ejercicio que vamos a hacer con nuestra mancuerna de 6 kilos. Te tengo que decir que no puedes coger ni un bris de leche de aquí porque me quedo sin pesa, ¿eh? Bueno, pues no beberemos. Así que no beberemos leche. ¿Quieres tú el que bebes café? Es más importante ponerse fuerte que tomar café. Venga. Oblicuo, abdomen. Quiero que apretéis fuerte, con la espalda recta. No vale bajar así, sino hay que bajar recto. Quiero que lleguéis hasta la rodilla un segundo. Tiro desde el abdomen, no desde el brazo. La otra rodilla un segundo. Una. Es muy importante, levántate la camiseta, que se vea donde aprietas. Mirad, la tripa tiene que estar todo el rato dura. Tú sigue haciéndolo. Si no, que os toque el marido, la mujer, el hijo, el primo. Si no, no vale. Estiro y aprieto. Ya no sé ni las que llevo. Seis, creo. Sí. Un segundo, un segundo. Siete, despacio. Ya sabéis que como pesa poco, para algunos, hay que seguir y apretar fuerte, aguantar nueve y aguantar mucho tiempo el ejercicio, que eso cuesta también. Diez. Un segundo. Un segundo, once. Y se va anotando, ¿eh? Trece, aunque sea poco peso. Catorce. Y quince. Eso es. Y ahora nos queda la otra mano. Lo mismo. Uno. Ahí lo tenemos, la otra mano hecha. Primera vuelta completada. Cuatro ejercicios para este primer entrenamiento de abdominales. Quince repeticiones por ejercicio, plancha por tiempo. Pero poner un cronómetro no vaya a ser que como mi cámara me tiene ahí. Porque el que sabe, sabe. El que sabe, sabe. Y lo que son, son ton. Entonces, hemos hecho una. Si estás en forma, si estás bien, vuelve a repetir este circuito. Yo te diría máximo cinco vueltas. Es bastante, es muchísimo. Y mínimo tres. Te diría que es un buen entrenamiento. Si estás muy cansado, descansas un minuto, dos minutos y vuelves a intentarlo. Mínimo tres. Mis guerreros y mis guerreras hay que poder completar. Ya está, ¿no? Patricienta. Ya está. De aquí. Os vais a la ducha. Os quedáis limpitos. ¿Usted sabe o no sabe? Orgullosos. Y podéis ponernos a ver Netflix, nuestros vídeos y lo que queráis. Ya hemos hecho eso. Ya hemos tenido nuestro rato de provecho. Hemos hecho nuestra rutina. Porque ahora también nos vamos a quedar en casa. Entonces, tenemos que mantener unos horarios, una rutina. El que tenga que trabajar en casa. El que no tenga, pues por lo menos que tenga su horario de entrenamiento. Esto te quita una horita. ¡Sabe o no sabe! Esto te quita una horita. Claro. Que está muy bien. Y estamos entretenidos. Y encima, es que nos ponemos fuertes. Fíjate que Coco lleva allí. ¿Eh? Nada más. Ya sabéis. Abajo. Comentarios. Apoyo. Que yo quiero que estemos todos juntos en esto. Y que si os gusta, que me lo hagáis saber. Porque obviamente yo tengo que... A ver qué quieres hacer. Es que la veo. A ver qué quieres hacer. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? Que quiero enseñar en este vídeo. A ver. Espera. Yo la enseño para todos ustedes. A ver. ¿Esto es desde que hacen los vídeos de Juanma Fit? Sí. Mira. Madre mía. Y el movimiento que tiene. Ojo, ¿eh? Qué potencia, hija. Así que ya sabéis. Y ya puedes. ¡En que sal, sal! Toma. Nada más. Que le deis apoyo. Que comentéis abajo. Que vamos a por ello. Y que si os gusta esto. Hay comentarios. Hay apoyo. Mola, la, la. Voy a hacer un vídeo, ya sabéis. Diario en el canal. Like. Like. Like por... Entrenar en casa. Like por la alejía. Nada más, mis guerreros. Hombre. Que estamos un poquito. Hay que tomárselo con humor. Y no parar. No hay ninguna excusa. Para seguir haciendo nuestra vida normal. Os queremos. Os amamos. Y yo primero. Pa. Pa. Pa.